Entrar en el navegador y escribir nic.bo. Hacer clic en el botón ingresar. Registre su correo electrónico, contraseña y código CAPTCHA. Luego haga clic en ingresar. En la parte superior del menú haga clic en la opción dominios administrar y luego haga clic en administrar contactos. El sistema mostrará los contactos administrativo, técnico y financiero. En este caso actualizaremos el nombre y el teléfono del contacto financiero y llena el formulario que permite editar los datos y haga clic en aceptar. Posteriormente haga clic en registrar cambios y el sistema le enviará a su correo la notificación con referencia autorización de cambios. Abre la notificación recibida en su correo y autorice los cambios ingresando al enlace Autorizar cambios. Si desea puede abrir su cuenta y verificar los cambios efectuados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!